Hoy en Corporesano vamos a explicar cómo elegir el volumen ideal de un implante mamario cuando una persona quiere someterse a un aumento mamario. Lo más importante es las distancias de la mama. El volumen ideal va a depender más que del gusto de la paciente, que también hay que adaptarse a él, de las distancias de su pecho porque el implante no puede sobrepasar el hueco que vamos a dejar dentro y por lo tanto no puede sobrepasar las dimensiones de la mama. Es muy importante esta distancia, la distancia horizontal y también la del surco submamario al pezón. ¿Por qué? Porque un implante también tiene sus dimensiones, tiene sus dimensiones horizontales y también la distancia que va desde la base hasta el centro y no pueden sobrepasar porque si no empezaríamos a llenar demasiado el polo superior y el pezón empezaría a mirar hacia abajo y la mama, la forma global de la mama quedaría demasiado redonda y deformada. Muy buena semana a todos desde Corporesano, nos vemos la semana que viene.